Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz, aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Acá, todo bien, voy a ir a verificar antes de cualquier cosa si está conectado el micrófono de podcast, perfecto. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta, el Seba se ríe nomás, pero de verdad, bueno, ustedes han visto que me han mandado tanta embarrada en este podcast que no me he grabado el audio, he tenido que grabar un capítulo anterior, fue tanto así que grabé un capítulo con temblor incluido y dije listo, me voy a hacer viral y el pelotudo grabó el capítulo completo sin audio, lo tuvo que grabar de nuevo. Un capítulo completo con temblor incluido que no sirvió de nada, igual hizo como mi TikTok extracto y salió en la televisión, pero podría haber sido el capítulo entero, pero no fue. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este capítulo, este capítulo ya por diciembre, no sé si esto es antes de Navidad o después de Navidad, pero estamos cerca. ¡Feliz Navidad a todos! Y próximo año nuevo, ya estamos por diciembre. Hoy día tenemos capítulo muy especial, ya hemos hablado de SEO, ya hemos hablado de WooCommerce e e-commerce, hemos hablado de Métrica, hemos hablado de Marketing y Canal Digital, hemos hablado de Growth Marketing y hoy día nos toca hablar de Estrategia Digital, que es un temazo y que no siempre se mira al mundo de Marketing Digital, de hecho cuando uno mira Marketing Digital normalmente ve tácticas, ve acciones, pero no estrategia, que es un tema anterior. Y para eso tenemos a nuestro gran invitado, Seba Marín. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú Miguel Ángel? Muy contento y orgulloso y me siento feliz de estar en este podcast y ojalá cumplir las expectativas que tienen tus oyentes. Yo creo que sí, yo creo que sí. He leído tu contenido y yo creo que sí. Muchas gracias. De hecho, hago la salvea, creo que lo he explicado en varios capítulos, pero yo solo he invitado a gente de mi red de contacto y gente que yo consumo su contenido en LinkedIn. Yo no he invitado absolutamente nadie a mi podcast, que como que va a ver es cachorro, pero que no lo conozca. Solo de aquellos que he leído su contenido, o que un contenido dije, ¿sabes qué compadre? Esto me voló la cabeza. Tengo que invitarlo, están acá. Así que tu contenido lo he leído. Bacán. Muy agradecido de eso. A mi único lector, gracias a Miguel Ángel por leerme. Mentira, don. De hecho, bueno, tus publicaciones tienen más alcance que las mías porque a las le pongo el link. Así que el link me está castigando de forma brutal, brutal. Hay que ponerlo en el comentario, en el primer comentario. No, porque yo los programo, entonces si los programo no le puedo poner el comentario, no puedo estar atento a cada rato publicar el primero. Entonces si yo le pongo es como, ah, chavo, castígame. Sí, lo sé, me castigo. Ok. Seba es consultor, mentor y docente en marketing digital hace bastante tiempo ya. Hace consultoría en marketing digital. De hecho, he estado leyendo últimamente LinkedIn recomendaciones de gente que ha participado en su consultoría. Se destaca, y estoy leyendo su perfil de LinkedIn, ¿no? Por crear estrategias de marketing digital, que es lo que vamos a hablar hoy día. Asignar tácticas a estrategias actuales o una nueva, que eso es lo que hemos visto, lo que vemos normalmente como contenido. Las tácticas. Crear tu estrategia de contenido y generar campañas de mailing de marketing exitosa. Con más de 12 años de experiencia en marketing digital, creación de contenidos y tácticas para vender en internet. Un temazo y este último tiempo cada vez más difícil debido a que la pandemia aceleró la penetración de aquellos que todavía no estaban en el espectro del marketing digital. Aquellos que se mantenían reácido y decían, ah, redes sociales, se vieron obligados en la pandemia a estar, a entrar y a invertir porque era la única forma. Así que, en medio de ese contexto, acá está Seba Marín y feliz de tenerte en este podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a tratar de desgranar un poco justamente lo que son las estrategias y sobre todo que se diferencian de una palabra que tú dijiste también que se llama la táctica. Muchos marketeros y muchos emprendedores y muchas marcas personales y muchas personas que emprenden o que tienen un negocio se confunden porque creen que la estrategia es la misma que la táctica. O hablan de, oye, hagamos una estrategia para vender más este tipo de productos. Y lo primero que hay que entender es que estrategia es el cómo, perdón, estrategia es el qué y táctica es el cómo. O sea, lo llevo a un ejemplo práctico simple. Si yo me quiero ir a las Islas Maldivas, el qué es, me voy a las Islas Maldivas, me voy a ir a un hotel y voy a pasar unas vacaciones. El cómo es, cómo me voy a transportar hasta las Islas Maldivas, qué avión voy a tomar, qué tipo de vuelo, cómo voy a pagar el transfer, cómo nos vamos a alimentar en los viajes, en los, no sé, en los trayectos, cómo vamos a pasarlo bien en las Islas Maldivas, etc. Y hay una confusión ahí que yo, sobre todo a mis alumnos, se lo he insistido en numerarlo de ocasiones. Cada clase les pregunto por qué estrategia es, y ellos, y como que se demoran tres segundos en responder, el qué, eso, muy bien, y táctica es el cómo. Y ahí, ya con eso, en repetición, como me gusta a mí en términos de mi contenido, hacer esa diferencia. Y la estrategia es recontra mega importante, además, porque es el punto de partida para cualquier cosa que queramos hacer, ya sea partiendo un negocio o cambiando lo que no nos gusta de nuestro negocio actual. Y eso es fundamental. Pensando en que hay, normalmente hay como, bueno, hay varias etapas dentro del mundo del emprendimiento, pero hay dos grandes etapas en las cuales las personas se ven ampliamente interesadas y van a invertir en marketing digital. Se han presionado siempre en el mundo de los emprendedores, pero hay dos puntos. Primero, que tiene que ver con cuando inicio un nuevo servicio, un nuevo producto, o lanzo una nueva categoría, y ya cuando tengo que escalar, ya cuando ya tengo un nivel de venta suficiente, pero necesito pegarme un salto, ¿sí? Un salto cuántico de, oye, vendo de 1 a 10, necesito, puedo vender 50, ¿cachai? Sí. Entonces, primero, la estrategia, ¿cómo partiría con una estrategia alguien que está partiendo un negocio? Está diciendo, ok, mira, acabo de esto, o estoy creando mi página web, tengo mi marca, mi book de branding, ¿cachai? Y recién lo mandé a hacer, la mayoría no lo hace, pero pensando en ese contexto que ya lo tiene. Bueno, pensamos que hizo las tareas. Pensamos que lo hizo bien. Así que se ganó un corfo, un semilla, porque hay dos ligas, ¿no? Hay dos ligas a invertirlo. Entonces, como que ellos lo tienen. Entonces, tienes tu página web, tienes tu marca, tienes tu look and feel. ¿Cómo parto en el mundo del digital? Aparte de, obviamente, abrir redes sociales, que eso es como el día de cajón. A ver, una cosa que... A ver, antes de lo que tú nombraste, que está perfecto, que es maravilloso que lo hayas nombrado, porque el branding también es una de las etapas más importantes de un negocio antes de lanzarlo como a la vida, incluso mucho antes de tener un sitio web, porque el sitio web va a vivir también y va a vestirse un poco de ese branding, y las redes sociales también. Lo primero es entender que uno encuentra el nicho y luego le encaja a un producto, o le vende un producto o un servicio, y luego crea toda esa estrategia. Entonces, lo primero que yo te diría es como, vale, identifica a mi público. Le hice una investigación. Creé mi público objetivo. Creé mi buyer persona, que es un término que yo creo que vamos a escuchar mucho en este podcast, que es, ya, identifiqué que mi producto, que mi compradora se llama Francisca, que vive en Puente Alto, que consume X productos, que va a la panadería, que tiene un marido, que tiene tres hijos, eso lo llaman buyer persona. Y para mí lo principal es identificar eso. Porque después de identificar a ese personaje, yo ya sé cómo voy a hablarle y lo que voy a tener que decirle. Tú dijiste algo también bien interesante que tiene que ver con el mundo de ella, salir a vender y cómo escalo mi negocio. Cuando yo hoy en día hago un anuncio y lo lanzo en, ya sea en Google Ads, en Meta Ads, en TikTok Ads, hoy en día, ya que me gusta tanto hablar de contenido, el contenido es sumamente importante, porque hoy en día la inteligencia artificial, que ya temazo que ya sería como para otro podcast, entra ahí y ya no tenéis que segmentar. Ya no está ahí en modo segmentación full. O sea, ahora segmentáis por rango etario, región y género. Y para de contar. Y te la jugáis full en el anuncio que creaste, tanto en la pieza audiovisual como en el copy, para conquistar a ese público que tú definiste en el momento en que creaste tu marca. Entonces, no sirve de nada tener todo un torrente de cosas y después salir a buscar a quién se lo vendo. Tenéis que partir de atrás. Y eso no es solamente para digital, sino que en realidad para cualquier negocio que quiera apreciarse de ¡Uy! Hago algo en redes sociales. Porque finalmente todos hacemos marketing. Yo eso, una cosa que como que nos olvidamos cuando somos emprendedores, es como, no, pero si yo no sé nada de marketing, bueno, pero si tú te pusiste a vender un producto y ya estás hablando con alguien por DM que te quiere comprar los chocolates que vendí en tu negocio online solo por Instagram, ya estáis haciendo marketing, ya estáis vendiendo algo, ¿cachai? Entonces yo te diría que... Eficiente, no eficiente, bien o mal, pero lo estáis haciendo. Exactamente, exactamente. Entonces, es fundamental para que mi anuncio llegue a ese público haber entendido todo lo que pasa antes. Hay un... Hay un punto súper importante en el mundo de los emprendedores, que es que, no, es que el producto es tan bueno que me lo pueden comprar todos. Y normalmente cuando todos te los pueden comprar, te termina comprando nadie. Exactamente. Me encanta esa frase, me encanta. Que mi producto es súper bueno. Todos lo pueden comprar. Yo no escucho a eso y es como, ya va a ir mal. Ya, amigo. A menos que vendáis papel higiénico, papel higiénico y commodity, y que tienen que ser muy buenos y muy ecológicos hoy en día, y muy sustentables. No, está difícil. Está difícil que uno piense eso. ¿Qué cosa lo puede comprar todo? Nada, nada lo compra todo. No, pero es que el producto es bueno. Partamos por la base de que todos dicen que son buenos, por lo tanto que llegáis que soy bueno, no agregamos mucho valor al mundo. No agregamos mucho valor. Que yo salga diciendo, soy buen profesional, y es como de, hay 40.000 que han dicho lo mismo. Que te vaya muy bien. Exacto. Y segundo, que cuando decís, es que todo me pueden comprar, es que finalmente no tenéis definido. Tenéis un producto y queréis salir a venderlo al que se te cruza. Exacto. No es que tengáis una respuesta a una necesidad en específico. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Entiendes, tienes una problemática, y tienes algo con el cual lo puedes solucionar. Y cuando haces el match, ahí tú descubres quién es que potencialmente tiene ese problema, y ahí tú segmentas. Y le hablas a esa persona, y le hablas a ese. Hoy en día, tenemos que entender que el nicho está mucho más de moda que antes. Obviamente somos un país chico, no es como México, que en México creáis cualquier producto y tenís millones de personas que te lo van a comprar. Cualquier cosa que uno haga. No sé. Tacos con salsa de tamarindo especial con... No sé. Se lo podéis vender. Aquí en Chile cuesta todo el doble, y es así. Y no urgimos porque no lo logramos. Pero efectivamente, cuando tú veí el espectro de emprendimiento o de empresas que están entre comillas rompiéndolas, son tipos que se fueron para otro lado. O sea, a ver, no me gusta hablar de gente demasiado grande, pero hoy en día entiendo que Notco entendió cuál era su nicho de gente a la que había llegado y los tipos de ahí crearon el robot que crea estos productos, el packaging y todo lo que está, porque se nota que apuntan perfectamente al tipo que está buscando ese producto que no tenga nada de animal, que, yo voy a ser muy honesto, yo no consumo ningún producto de Notco porque son ultraprocesados, pero no están, yo no soy el target de ellos y el target de ellos, entonces, los tipos lo entendieron. Es muy importante eso, porque tú dices Notco es una empresa, sí, pero es una empresa nicho, Notco es una empresa nicho, es popular, pero es una empresa nicho. Exactamente. Yo no estoy dispuesto a comprar una Notmilk, partamos por la base porque tiene garbanzos y soy alérgico al garbanzos, así que estoy descartado. Y segundo, porque yo consumo leche, aquellos que consumen productos animales no son su cliente objetivo y está bien. Notco es una empresa de nicho. Ahora, lo que sí, y eso creo que tú lo compartes, que tú puedes, la idea es posicionarte en un nicho e ir abarcando nichos que estén alrededor del nicho, pero desde el nicho. Uno se enfoca en un nicho, conquista ese nicho y cuando conquista ese nicho empieza a abarcar nichos y de repente uno se sorprende y empieza a descubrir nichos relacionados que uno no tenía en consideración y dicen, oye, pero estas personas también hacen lo mismo. Y ahora empieza a abarcar nuevos nichos, pero desde la base de, le comunico a un nicho en específico. Y en eso sí estoy totalmente de acuerdo que hoy día... Por eso Notco... Sí, dale, dale. Notco le habla a su público. Notco le habla a su público. Y además ahora Notco ha desarrollado que porque las cosas de Notco son la gente que no es vegana y que sigue consumiendo alimentos basados en animales, encuentra ricos los productos. O sea, los tipos hacen un buen helado, unos buenos nuggets, una buena hamburguesa. Entonces, eso es otro tema que Notco se ha preocupado, ¿me cachai? No me puedo arriesgar a probar. No, 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 no. Es que yo, es que a ver, yo he probado muchas cosas de Notco, la verdad, y no me he enfermado nunca. Porque es garbanzo. Entonces no... Sí, no, pero está ahí. De hecho, una vez que hice por... No te helado. Ok, no. No, no puedo ir. Porque ellos pasan todos sus productos, casi todos en legumbre, legumbre por lógica y por sabor. Sí, sí, sí. Pero hay un ejemplo como... Son bien grandes. También lo que pasó con Corner Shop en Chile, lo que está pasando con Fintual también. Fintual es... Fintual no es para todos. Fintual sabe que le está hablando a tipos que están conectados con el contenido. No sé si hay tenido la oportunidad de leer el Fintualist, que es como el... Es como un New Yorker que te envían... Que te envía el... Es como un... Conozco Fintual. Conozco Fintual, pero nunca... Mira, búscate el Fintualist. El Fintualist es uno de los New Letter más entretenidos que yo he leído de gente en Chile. O sea, así, con... Te explican demasiado en fácil y en entretenido, porque eso yo creo que es un rol impresionante, o sea, increíblemente importante y relevante hoy, que cualquier cosa te entretenga, porque si no, te distraes. Los tipos te hacen el acontecer nacional, el acontecer internacional de una manera entretenida y aparte siempre le meten la beta económica, la beta de la economía, cómo está el país, la inflación, que no sé qué cosa. Súper bueno el producto de Fintual y de hecho, yo soy cliente de Fintual y lo uso y me parece que además la plataforma funciona de una manera impecable en el traspaso de un producto, de... el depositar todos los meses tu platita para ir ahorrando es facilísimo, no... se conecta con tu banco y tenés que metar dos botones y todo se pasa. Muy bien por Fintual, pero son empresas que... O sea, Fintual tiene un... En Providencia tiene un... o tenía, ya no recuerdo si está o no, una vía pública que dice Googlea Fintual. Googlea Fintual es fantástico, porque Googlea Fintual arriba de un edificio, tú levantas en la vista y lo vas a ver, pero te das cuenta que el que va a Googlear Fintual es un tipo que, oye, tiene un poquito más de oro, por adquisitivo, te das cuenta que no es para... no es para todo el mundo. No, y aparte, personas que están fuera del espectro tecnológico o decir Googlea, ¿qué, qué? Sí, claro. Eso es claro, están enfocándose directamente a su público. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Si no entendemos qué es nuestro público objetivo, qué es un poco lo que tratamos de hacer desde la beta del neuroparketing, tratar de entender a este consumidor y cómo toma decisiones, no tenéis nada. No tenéis nada. A mí me pasa, me pasa. Yo estaba sentado en la gerente, estamos hablando de grandes empresas multinacionales, multinacionales que tienen mucho cero de presupuesto, entonces uno asume ciertas cosas, ¿sí? Cuando tenía un presupuesto que evidentemente se puede comparar con la inversión en el Ministerio de Educación, tú asumís ciertas cosas, tú asumís que no se consume y lo deberían conocer, pero así... ¿Cuántos pedos se tira el compadre en Trutus a la venta? Deberías saberlo, con la cantidad de plata que tienen metida a involucrar. Y cuando te sentás con los gerentes de marketing y te dicen literalmente, literalmente, no es como que lo leí por internet, me ha pasado a mí con clientes, no voy a decir el nombre por razones. Sí, está bien. Pero de no sabemos quién me compra, no sé quién es mi público, no sé quién me está comprando. Y tú quieres como de... ¿Cómo? Perdón, ¿Cómo? Y estamos hablando gerentes de experiencias de consumidores, gerentes de clientes, gerentes de marketing, gerentes de venta, y tú quieres como de... Pero ¿cómo no sabes quién te compra? Y cómo... Casi la cago. ¿Cómo creas tu producto? Casi digo lo que... La categoría. ¿Cómo creas tu producto? ¿Cómo construyes un producto? ¿En base a qué? En base a qué, exactamente. ¿De dónde sacas la idea para lanzar un nuevo producto si no sabés quién te compra? Exactamente. Como que los tipos entonces se dan cuenta que es como, a ver, vamos a probar si sale. Y de repente funciona y es como... Y de repente no funciona y es como de... Ah, uno más. Y ese pobre presupuesto que podría ser mucho más optimizado si supiéramos a qué le tenemos que hablar. Ese pobre presupuesto ahí que es... Bueno, básicamente tienen tanta, tanta plata que disparan muchos cañonazos a muchas abejas y le pegarán a las que le pegarán y le alcanza para decir ¡Uy, yay! Tenemos números azules. ¿Cachai? Un dato, no sé si es público, pero ya... tan específico no es. CCU, el grupo CCU, invierte un 30% de su presupuesto anual de marketing en vía pública. Esos datos. El 30% de toda la plata de marketing de CCU que son... Tienen a Royal, tienen a Heineken, tienen a Escubo, tienen a Cristal, tienen Limonzola, Canedrite, Bills, Pepsi. El 30% de su presupuesto anual es vía pública. ¿Saben cuántas veces habían medido vía pública antes de que nosotros nos centramos con ello? Cero veces. Por años gastaron el 30% de su presupuesto sin saber cuál era su rol. ¿Ustedes saben cuánto cero es de eso? Amigo, ¿cuánto cero hay ahí? Mucho cero. Ustedes pagan el 0,01 y yo me quedo feliz. Bropeándole. Yo con el 0,01 de eso, yo estoy al año. Al año. Pagadito. Empachadito. Sí. Trajo para usted. Yo también me sumo a ese cálculo. Tranquilito. Sí, el 0,01%. No, 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 no. 0,01% el presupuesto anal. Yo trabajo con ustedes para allá y le hago todo. Todo lo que ustedes quieran es lo mío. Pero entonces estamos hablando de mucha plata. Muchos números. Mucha plata. Muchos ceros. Muchos, demasiado ceros. Wow. Entonces, cuando tú empiezas a mirar esto, decís como de, ok, ok, si es necesario y los emprendedores tienen una oportunidad que no tienen los gerentes de marketing de grandes empresas, que es que ven cara a cara a quien le compren. Por lo tanto, deberían saber o saben quién le están comprando, qué perfil le están comprando, quiénes les preguntan cosas por Instagram. Yo sé qué tipo de personas me preguntan porque hablo con ellos y puedo ver su perfil. Normalmente. ¿Cachai? Entonces... Sí, sí. Y eso también es que es clave todo lo que estáis diciendo y monstruosamente clave, además. Porque el otro día, bueno, el otro día publiqué algo que tenía que ver con que yo no le hablo a mis colegas es cuando yo estoy comunicando en LinkedIn, que LinkedIn es mi red social favorita y donde estoy en realidad partiendo mi carrera y hoy día como consultor y luego ya ahora estoy diversificando, voy a... La más porosa para mí, la más porosa. La más porosa. La más mirada en menos y la más porosa. La torta más grande que menos se come. Por lejos. La torta más grande que menos... Quiero hacer un paréntesis de eso. Los negocios más grandes míos con las multinacionales no han salido de una reunión, no han salido de una conferencia, no han salido de Facebook ni de Instagram, han salido de LinkedIn. Todos. Absolutamente. Todos. A ver, yo estoy aquí sentado, bueno, no al lado, pero virtualmente al lado de Miguel por LinkedIn. Nosotros nunca habíamos hablado antes. Fuera de LinkedIn, ¿no? Fuera de LinkedIn, ¿no? No hemos visto cara a cara. Yo creo que lo... Bueno, a él yo lo he escuchado porque escucho el podcast y te vi en el famoso video de ese caso de estudio maravilloso que ya sabemos cuál es. Que para mí igual fuiste la parte más seria de todo eso, como que el personaje ahí más importante. De hecho, para eso me llevaron. Literalmente fue... Yo voy a darle el respaldo científico. Necesitamos, por favor. Necesitamos a alguien serio, por favor. Esto es demasiado chacotera. Por favor, traiganme a alguien serio. No, pero es interesante. Y me decís, me trajeron a mí porque es más serio de todo. Claro. No, pero en ese video estabas muy serio. Muy bien. Le diste la cuota. Pero sería con la cuota entretenida porque no puede ser un tipo pacato aburrido. No, pero el tema es ese. Es como, yo no escribo para mis colegas. Yo sé que mis colegas saben de sobra lo que yo estoy hablando e incluso pueden sentir un tedio por la cantidad de veces que lo repito. Yo le hablo a la gente que necesita escuchar y necesita entender y necesita atreverse con esto. Porque también son parte de mis clientes. Yo disfruto mucho, como tú ya sabéis, Miguel, de la docencia, de la mentoría, de sentarme 45 minutos y explicarle a alguien qué es lo que puede mejorar. Me está resultando, por suerte, es una carrera de largo aliento, lento pero seguro. Pero es porque le hablo constantemente a ese público y ese es mi nicho y yo no voy a tratar de salir de ahí. Obviamente que cuando llegué a, no sé, para mí, que es un hito que mucha gente lo considera, tener 5.000 seguidores en LinkedIn es un hito para la plataforma en general. Claro, lo celebré pero para mí eso sigue siendo una métrica súper de vanidad porque a mí no me interesa que me hagan mucho like ni que me comenten no me interesa cerrar negocios que el tipo me hable después o la persona me hable después por DM podamos cerrar cosas juntos. Oye, tengo menos. Sí. Tengo menos. Ahora solo tengo 12.500. ¿Qué me pasó con 2.500? ¿Dónde se fueron? Perdón. Se me fueron 2.500. ¿Cachai que va por ahí la cosa? Y eso es lo que hemos estado hablando todo este rato el tema de entender claramente a quién le tenéis que hablar y el tono que tenéis que usar mi rebranding también fue en ese sentido fue como oye, yo no quiero renunciar a lo que soy quiero elegir estos colores pero voy a hablar en este tono también yo me he hecho el auto el auto evaluación de oye ¿a quién he dicho le estáis hablando? ¿le estáis hablando a todo el mundo que es emprendedor? Quizás no es quizás es oye una parte más pequeña yo sí puedo abarcar un montón de negocios pero hay cosas que no me siento cómodo o no estoy suficientemente preparado para tomar y conozco mis limitaciones también y también eso es importante conocer las limitaciones del negocio o sea oye lo que dijiste tú no puedo tomar a todo el mundo no puedo porque oye yo hago estas poleras bacanes pero si viene una multinacional y me pide que haga una producción de millones y millones o sea tengo que partirte a poco después le podré dar a esas multinacionales pero tiene que haber un tiempo de pasar tengo un ejemplo no recuerdo en qué capítulo lo compartí pero esto ya lo he conversado lo siento si alguien lo ha escuchado y me parece majadero pero es que es un ejemplo del caso y en sea no lo he escuchado con eso no lo he escuchado hace muy poco cerca de mi casa a 7 cuadras de mi casa salió la mejor empanada según revista Wicked un emprendedor un localcito chiquitito pequeñito muy bueno con una empanada muy buena empanadas de la nona creo que se llama la voy a cagar ya está más cool está más cool ok vale entonces pero salió la mejor empanada de la revista Wicked y conversando con él porque es vecino y yo antes de que saliera ya lo habíamos descubierto y ya habíamos ido a comprar ya habíamos comprado un montón de ese empanada lo tenemos de casero cada cierto tiempo vamos a comprar así como de hoy día no vamos a hacer comida vamos a comprar empanada perfecto y me gusta la empanada creo que se nota entonces conversando con él me comentaba de que después de salir la mejor empanada de Santiago la mejor empanada de la región metropolitana le llegaban pedidos de la municipalidad de Puente Alto y le decían amigo necesito 15.000 empanadas y el tipo le decía no puedo no tengo capacidad productiva 15.000 empanadas es lo que yo produzco en un mes y tú lo quieres en una semana me es imposible no puedo tendría que cuadruplicar mi capacidad productiva comprar el doble de hornos que tengo ahora contratar el doble de manobra de lo que tengo ahora para que después tú te vayas no me vuelvas a comprar y qué hago con toda esa gente y los hornos no puedo responder no puedo responder a tu petición porque no es gente que decía quiero 500 empanadas amigos son lo que vendo un día sábado entonces tú me decís en 24 horas hazme 500 empanadas y no me da no me da no le da claro entonces ahí tú tienes que saber cuál es tu limitante porque claro tú decís hoy el manso negocio venderle empanadas a Puente Alto perfecto pero te quemáis te quemáis te quemáis estás 24-7 contratáis gente compráis hornos y casi después con los hornos casi después con la gente si no te vuelven a comprar nadie más 15.000 ¿cachai? entonces estás entrando que si no tenís la capacidad de responder vaya a quedar muy mal y si no que hay mal te va a doler ¿cachai? en algún punto te va a doler en algún punto te va a doler y ahí claro y ahí donde se habla de la escalabilidad o sea no puedo pasar de 0 a 100 hay negocios que sí o sea pocos pero hay sobre todo los virtual los que venden como por ejemplo me siento un tipo que vendió su curso virtual el tipo tiene un curso de 80 dólares y es increíble el curso y el tipo lo vende y la rompe sí podéis pasar pero tampoco eso pasa de la noche a la mañana el tipo tuvo que hacer un trabajo detrás a menos que sea esos clásicos vende humo de gana 20.000 dólares usando chat GPT desde tu cama que sabemos que no sí tenemos problemas con ellos no vamos a no vamos a hundar más el tema porque si no vamos a ponernos pesados pero eso eso es exactamente el ejemplo que decís tú y eso que él triunfó en el fondo él no no apuntó a todo el mundo pero claro probaron su empanada y llegó a voz va a ser la mejor eso es un hito es la mejor para la revista Weekend sí el compadre y eso eso fue antes de las fiestas patria el compadre cerró pedido en fiestas patria dijo como amigo no puedo recibir más no puedo sí y me comentó eso es un un bonito problema sí es un bonito problema pero claro cuando alguien te llega y te dice quiero 15.000 en una semana tú mirás y así es lo que hago en un mes ¿cómo te hago en una semana? no voy es un shock económico con capital de trabajo emocional físico ¿cachai? aparte esa empanada tiene esa calidad porque viene de ese lado cuando nos pasamos a lo industrial que son 15.000 a ver tenemos que pasar por un proceso de cómo llevamos esta maravilla a algo en formato industrial también ¿no? es como oye esto es para el barrio o con cueva para la comuna y cómo lo paso al mundo a todo Chile o a la región metropolitana y tengo que neutralizarme y había gente que me comentaba que decía hay gente que viene de todos lados a buscar la empanada y es como obvio o sea nosotros como familia revisamos eso de los 10 locales para empanada y todos tenemos la costumbre de ir a hacer check-in y probar las 10 empanadas de Santiago y andarlas recorriendo buscando las 10 y hacer check-in en cada una o sea lo tenemos por costumbre pero a eso a que te hagan el shock de oye 15.000 y me contaba que esa era como la máxima había gente que le habían pedido 500 otros que le habían pedido 1.000 otros 5.000 y empezó a recibir pedidos y es como no puedo no puedo no puedo que hagan por él y también que bueno que tenga esa conciencia dato aparte tenéis que probar las empanadas de la Rosalía aquí cerca de Plaza San Enrique yo sé que te queda muy lejos de Macul pero han ganado premios y también tienen una cantidad de una tracalada de pedidos siempre la Rosalía que es como ese restaurante como el Doña Tina pastor Fernández lo anestea panadería Rosalía panadería Rosalía el pan amasado exquisito hacen unas masas increíbles y las empanadas son mundiales son mundiales vienen todos los sábados y domingos y se llena ese lugar y es un puestito es una casita de una señora que anexó otra casita al lado y ahí cocina junto con su hija tengo pendiente ir al Santuario de la Naturaleza de la Rayana así que paso loco a la vuelta me quedo o a la ida o a la ida excelente me acaban de creer una necesidad que no tenía yo vivo cerca del Santuario de la Naturaleza me iría a pasar aunque sea un segundo para que nos salváramos oye pero eso eso es que bueno que hemos mezclado los conceptos o las experiencias porque eso es exactamente lo que lo que sucede y ahí después de entender este público ya se te hace todo mucho más cuesta abajo en ese sentido como en modo positivo te cuesta mucho menos saber cómo comunicar ahora también viene la la parte estratégica de la delegación de saber hasta cuándo hasta dónde llego yo y luego a qué le elego mi marketing o a qué le elego mi community management mi social media management mi servicio al cliente que es una cosa tan poco quería en este país que se cuida tan poco cuando te atienden medianamente bien uno se siente halagado pero en realidad es como debería ser yo trabajé yo trabajé de vendedor en tienda y a mí me iba bien con las señoras porque yo las atendía base después si atendía bien o mal es un tema pero claro mis compañeros eran medio mediocres y finalmente los tipos ganaban peor plata que yo yo llegaba a las metas y después tenía que cumplirlas de ellos ayudarlos a cumplirlas pero eso es porque también ahí va parte también el tema de la mediocridad y eso también es una cosa que siempre le traspaso a mis alumnos es como tratemos de hacer el mayor esfuerzo posible no se centren solo en ser tipos que van a van a una agencia piensen también en emprendimiento yo le inculco mucho y las tareas y los trabajos que hacemos en clase son inventense un emprendimiento y apliquen lo que estamos aprendiendo en clase entonces los tipos ya no están con ese switch de ah voy a ser director de arte ah voy a ser ejecutivo de cuentas ah voy a ser director creativo sino que también tienen esa esa hambre que yo sé que está bien ir a fogearse a una agencia e ir de práctica a una agencia y entender cómo funciona pero y también es un poco como le están enseñando publicidad a los cabros que estudian publicidad yo voy hago clases en la Diego Portales he tenido la suerte de llevar de haber hecho ya tres cursos y mis ramos son súper como hablamos en el principio muy métrica uno es analítica digital el primer semestre y el segundo semestre hago marketing metrics son dos cursos complementarios y yo lo único que siempre parto diciéndole no sirve de nada que el comercial de yogures sea maravilloso y tenga un millón de reproducciones al día si no vende ni un yogur y ahí es donde cómo estáis midiendo ya significa que pasa exactamente lo que tú estás comentando oye no sabemos a quién le vendo oye no sé por qué no vendí todos esos yogures si el comercial era tan bueno salía un tipo musculoso medio griego el yogur griego era increíble tiene un sabor increíble pero nadie me lo compró ya porque apuntaste ese video no era para para el público que tú querías llegar muy lindo el comercial muy viral pero ¿qué es un viral si no vende nada ¿cachai? ese es el tema también de hecho ya voy a meter ha sido un viral ¿cachai? la pregunta es ¿estamos en todas las ventas de capel? sí eso a mí me encantaría saberlo de hecho capel le pack capel le pack es una fue un viral fue exitoso salió en todos lados prensa radio todos sorprendidos perfecto más que vendió viral cambió la percepción de capel de ser un pisco que te da caña a un pisco de calidad yo voy a hacer solo una respuesta terminaron sacando pisco le pack por la después de eso por la presión de comprar un le pack por sobre comprar un capel eso ya te da una señal ya una super señal es una mega señal entonces bacán hicimos un viral buenísimo movió la aguja cambió la percepción porque es el objetivo el objetivo no es ser viral el viral debería ser la consecuencia el objetivo es cambiar la percepción del público que el público se dé cuenta de que capel no es un mal pisco de hecho mi recomendación fue no mente el precio de verdad es como queremos aumentar la percepción de calidad aumenta el precio gracias absolutamente bueno eso del precio también es un temazo porque eso de bajémonos 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 que típico para el teleemprendedor no es que yo de a poquito voy a ofrecer tres planes uno a un dólar otro a tres otro a siete otro a nueve otro a quince otro a veintisiete y el full premium lo ofrezco a novecientos cincuenta dólares pero compadre o sea crea un producto véndelo a un precio justo y un precio que sea pero dale valor tú y ahí es donde la estrategia se cae entera porque es como oye todo esto que inventamos maravilloso viene el tipo finalmente y le dice ah lo va a mandar a dos lucas y ahí en las dos lucas se pierde también y desvalorizas tú el mercado a tus colegas tu producto y ya nos vamos un poco de hecho cuando hablamos de valor cuando tú no tienes ninguna referencia yo fui a Perú por ejemplo y me mandaron unos amigos peruanos se burlaron de mí y me mandaron a comprar un supermercado tú no sabés lo que significa pararte en una góndola sin conocer ninguna marca exacto y tú quedas como de que cresta llevo cual te cachabés como de que hay alguna niña oye amiga ¿cuál es la que más se compra? porque no cualquier tontera pasta salsa de tomate me pasó lo mismo en Barcelona en un Lidl en un supermercado una cadena llega para allá y compra fuera de las multinacionales no sé craft la voy a encontrar en todos lados ¿cachai? sí a menos que tienen un país muy especial pero no voy a hacer comentarios que países no voy a encontrar pero son de un lado por acá claro por ahí por si no sé que los videos se invierten pero esta es mi izquierda por si no entendieron el chiste te las dejo ahí y me retiro el entorno pero ok craft fuera de las multinacionales perfecto pero si tú llegas a productos como el arroz como los fideos como la salsa de tomate ¿cómo elegís? ¿cachai? que es lo único que haría yo buscar varilla porque varilla están más o menos todos lados y una pasta italiana internacional que puede encontrar en cualquier lado pero si no ¿cómo decir? ¿y por qué les menciono esto? porque en esos contextos lo único que me permite saber no siempre está correcto ojo pero lo que me permite determinar calidad es el precio entonces yo determino que lo que cuesta un dólar es peor que aquello que cuesta tres dólares no siempre esto se cumple estoy totalmente de acuerdo pero percepción desde el punto de vista de la percepción subconsciente yo voy a asumir que el de tres es mejor que el de uno ¿cachai? porque porque si no tengo ninguna referencia el precio se transforma en una referencia de calidad entonces si yo estoy contratando un producto o un servicio que no entiendo abogados contadores llámese abogados contadores asesor consultores de marketing diseñadores etcétera si empiezo a comparar y yo quiero buscar calidad sabiendo que siempre hay gente que busca el precio más barato pero esa va a comprar al ir no a jumbo así que tú eliges soy un jumbo o un líder elige en jumbo la gente no reclama por los precios porque está consciente de lo que se mete cuando se mete en un jumbo el ir sí el líder sí reclama el precio porque estoy en el líder precios bajos siempre pero el jumbo no el jumbo te da más entonces yo no estoy buscando precios baratos entonces tú elegís si soy un jumbo o un líder aquellos que nos están escuchando al resto de latinoamérica no sé qué otro ejemplo decirle no sé Walmart es líder Walmart es barato tomen un corte inglés o un no el corte inglés no sé si es primero pero si habláis de Sencosud en latinoamérica está bastante Sencosud digamos que vendría siendo pero está bien igual de posicionado en Sencosud en todos lados y se posiciona en la misma forma en varios países ya sí pero pero sí está difícil hacer la comparación pero Walmart yo creo que en términos de líder es Walmart literal es literal no es ni siquiera figurativo líder es de Walmart entonces Walmart es pensado el más barato tú no uno busca calidad no busca alimentos premium no busca delicatessen en un Walmart porque es un Walmart ¿cachai? venden de todo tienen de todo pero uno busca precios baratos en cambio si uno va a uno más de nicho más de delicatessen más de de producto específico está dispuesto a pagar más es un poco la diferencia entre Yonboy ahora desde tu mirada entonces conociendo esto desde el punto de vista de la estrategia ¿cómo cómo cómo partir? ya sabemos las bases tengo identificado una necesidad tengo identificado un público objetivo tengo un producto o servicio que lo solucione perfecto ¿cómo parto desde ahí? teniendo esa base clarísima bueno ha sido un benchmark lo principal ver qué es lo que está haciendo tu competición tu competencia digamos hacer un embarrío de cuáles son tus competencias directas y las indirectas eso se entiende bastante claro cuando me dicen es que nadie compite conmigo siempre hay alguien que compite contigo siempre hay alguien que compite contigo por ejemplo pero es importante revisarlo si tú decís no es que nadie tiene mis sabores de mermelada perfecto pero el queso el jamón todo lo que se le puede echar el pan es tu competidor indirecto exacto tú querés que dejen echarle jamón al pan y le echen tu mermelada exacto entonces el jamón es tu competencia si te dicen es que nadie tiene mis sabores ok dale elimina todas las mermeladas porque nadie tiene tus sabores pero la gente le echa pan le echa mantequilla le echa mayonesa le echa motela le echa todo eso son tus competidores le echa manjar exacto entonces esas son tus competencias siempre tenés lo tenés claro tenés claro tu competencia y con eso ya podés empezar a proponer valor a entender en qué lugares empieza tu estrategia estrategia de medios en qué medios voy a estar vamos a hablar esto a grandes rasgos porque si no tendríamos un podcast por cada porque 3G de medios también otro mundazo que voy a hablar pero qué medios voy a estar en vía pública voy a estar en radio voy a estar en digital tengo que estar en digital claramente porque es hoy en día la inversión más económica y rentable respecto a la cantidad de público que voy a alcanzar todavía no vamos a ver qué pasa en unos años más aunque está sumantando su valor pero sigue siendo la más barata sí es más caro lógico hay más gente pujando hay más gente adentro de la torta va a estar más caro es una cosa luego yo diría que te olvides un poco del algoritmo y te pongas a generar el contenido para ese público que ya identificaste que lo tienes claro ser constante en redes sociales quiero que lo hacerme en el mail nos olvidamos del algoritmo y nos enfocamos en el contenido uff sí porque a ver hace tres años LinkedIn era una explosión de contenido muy que llega a todo el mundo y hoy en día ya vimos que todo el alcance bajó ya no puedo ver un estudio más de gente que pega oye mira me di cuenta que mi post ahora ya no llega tanto mira yo conseguí una cantidad de seguidores y de alcance y de cierre de negocios mucho más grande ahora que antes porque yo me puse constante oye voy a publicar algo todos los días ya voy a publicar un mínimo algo todos los días porque esa es la forma que a mí me funciona voy a hablar de esto de esto de esto me olvidé un poco yo a ver hubo un momento en que esa métrica de vanidad que te decía antes de oh mira ahora tengo 80 reacciones y ahora tengo 8, 10 a veces 20 incluso tengo muchas reacciones con temas que no son estrictamente de mi rubro cuando hablo de otras cosas que tienen que ver con un tema un poco más personal o espiritual o tema personal para otras personas pero yo sé que ese contenido me lo van a leer y van a decir van a decir y este weón del sabrín que en que está ahí hago un click ah mira este gallo publica oye que bueno lo que hace sobre marketing es interesante oye lo voy a seguir y voy a seguir viendo el resto de su contenido entonces hay gente que ha llegado a mí a preguntarme cosas porque vio un post de la empatía donde yo hablaba de la empatía que al final está todo conectado somos seres humanos está todo conectado es una cosa que no podemos huir por favor pueden parar los pacos de link los policías de link esto es facebook claro vayanse a la mierda uno publica lo que quiera en redes sociales exactamente deja de seguirlo exactamente bueno hay tantas técnicas además deja de seguir pasa de largo bloquea si no te interesa dale nomás esto no es facebook esto no es instagram esto no es twitter esto es linkedin hubo un momento en que yo usé un montón un escudo que se llama hola soy la policía de linkedin yo voy a hacer un comentario sobre eso una vez hice una publicación sobre los videojuegos a mí me gustan un poco los videojuegos yo también he hecho soy principalmente fanático de uno en específico de una franquicia ¿cuál? por favor de Pokémon lo siento soy fan de Pokémon no es la mejor franquicia del universo lo tengo claro pero es la franquicia más grande es la franquicia más grande gracias a eso Nintendo nunca ha bajado del puesto ahí está pero 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 debo reconocer que me pillaron volando ajo porque yo lo vi cuando iba en básica cuando Pokémon llegó a Chile entonces por los 99 98 entonces no tenía no tenía un gusto desarrollado probablemente si llegara ahora no me gustaría no hubiera gustado tanto pero en fin soy fanático Pokémon y una vez dos cosas una vez hablé de Pokémon GO y el impacto que podía tener en los negocios cuando recién 2016 y todos decían ¿qué hablas de Pokémon GO en LinkedIn? amigo a mí me contrató esto no es broma esto no es broma a mí me contrató un grupo de empresarios para hacerle una charla y un taller explicando qué carajo era Pokémon GO y cómo podían hacer negocios no podía decir nada pero habían empresas que estaban presentes y después sacaron productos sacaron la cuenta para poder pagar comprar Poké Coins en Pokémon GO salió una una telco indicando que aparte de Facebook y Instagram Pokémon GO iba a estar gratuito en los datos o sea lo siento algo de impacto esto tuve sí absolutamente y me la pagaron bien la pagaron bien excelente excelente servicio ahí está excelente servicio hablé Pokémon gané dinero excelente servicio literal hice una charla de Pokémon explicándole qué mierda era Pokémon qué mierda era Pokémon GO cómo podemos ganar plata con eso y listo perfecto eso es lo primero y lo segundo una vez comencé a publicar de videojuegos desde el punto de vista del marketing y me decían ¿por qué habláis del marketing y del juego? me contactó en ese tiempo estamos hablando 2013-14 13-14 muchos años me contactó una reclutadora para ser gerente de marketing de una empresa de videojuegos wow porque como estaba hablando de esa temática buscaba un perfil ahora yo justo estaba iniciando agencia Mars en ese tiempo y no lo tomé porque le dije mira yo estoy iniciando con esto es compatible me dijo no esto es full time le dije no puedo me casé con mi compromiso no sé si tomé la mejor decisión probablemente hoy día tendría mi pieza llena de videojuegos pero el punto es que me casé con lo mío pero lo que voy es que cuando alguien te dice oye ¿por qué publicáis eso? eso eso tonto que publicáis te puede llevar a algo tonto donde puedes ganar plata como publicar cosas de Pokémon GO y cómo se transformaba en el free to play porque eso era lo que publiqué hoy día Pokémon es el videojuego más rentable de la franquicia más rentable y eso es un videojuego gratuito es un videojuego gratuito que solo tiene microtransacciones para cosas que ni siquiera afectan al juego como ropa pura tontera exacto y es el videojuego avatar y cosas de ese tipo exacto y es el videojuego más rentable gratuito sin o sea no es pay to win no ganáis nada con pagando no tenéis ninguna ventaja y es el más rentable de toda la saga y es la saga entretenimiento más rentable superando a Marvel superando a DC superando a Harry Potter superando a Star Wars que tiene muchos los videojuegos hoy en día son el mercado más grande y están arriba del porno superaron al porno son el videojuego eso ya es eso ya es muchas cosas eso es decir muchas cosas y esperemos que esperemos que no nos baneen por favor en YouTube no perdón por haber dicho esa palabra perdón la puedes censurar en todo caso puedes ponerme un pip no yo no censuro yo no pongo nada yo se va si me banean en iTunes en iTunes ya me han baneado cinco capítulos así que uno más uno menos ya lo siento me habría dicho eso antes de grabar no dale acá no hay censura pero no pero oye no sé yo me imagino que entendís la plataforma Twitch Twitch hoy en día es una plataforma que está basada en tipos jugando videojuegos transmitiendo a sus seguidores y a sus suscriptores los tipos están hay tipos que son millonarios como Ibai Llano el español como el Rubius que ya para qué decir era youtuber AuronPlay increíble AuronPlay una vez mostró cuánto ganaba por un video por un video que más encima era un reciclado de su live en Twitch 13.800 euros por un pinche video un pinche video y tiene 100 el tipo tiene 100 y uno le dio 13.800 euros no me van a decir que no que borrillo y Auron ahora lo vi hace un ratito porque me metía lo vi jugando está jugando Minecraft con los amigos en eso se entretiene 60.000 personas en vivo viéndolo en ese minuto y el chat iba como una tromba o sea imposible leer todo lo que había aquí eso es más que por ejemplo el estadio monumental en Chile más personas que el estadio monumental un estadio completo bueno y para qué decir Ibai lo que ha conseguido con sus programas de la velada del año millones de tipos mirándolo al mismo tiempo la King League la King's League la Queen's League todo eso que se ha producido y todo eso ha venido también del mundo de videojuegos porque el videojuego también ya dejó hace rato aunque los dinosaurios lo siguen viendo como una cosa de cabrón chico yo juego muchos videojuegos eso sí que por favor dos cosas dos cosas claro el juego los juegos de violencia producen personas violentas y son satánicos y bla 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 y segundo los juegos son solamente para cabrón chico dos de los más grandes mitos que han existido por favor si tenéis la oportunidad de ver a Bytey Byte un youtuber español que combina justamente un tema que tú dijiste que es marketing con videojuegos sus videos son increíbles te vaya a reír mucho lo vaya a pasar súper bien son videos relativamente cortos con unas animaciones muy ridículas pero muy buenas verlo también en Twitch es divertido pero es lo que tú decís mira Ángeles es como gente que lo entendió todo y que se produce esta especie de envidia con el mundo tradicional que no entiende este mundo online que no entiende este mundo digital y sigue remando yo todavía a estas alturas tengo que decirle a tipos que yo ya tengo 41 tengo que decirle a tipos de casi de mi edad oye el marketing te sirve para esto el marketing te va a conseguir este tipo de oportunidades y siguen sin creer muchas veces por dolores del pasado donde duran malas experiencias pero otras porque simplemente no creen no lo consideran viable una vez estuve en una reunión con unos políticos y le hablé de Facebook estamos hablando hace unos 5 o 6 años antes de la pandemia me dijeron Facebook pero eso es lo que su me hizo Irina no eso no es como amigo tú cachai que Obama ganó gracias Facebook ok no sé qué puedo discutir contigo no estamos en la misma no estamos en la misma conversación exactamente oye entonces no tomamos el algoritmo y nos enfocamos directamente en nuestro contenido ignorando el algoritmo lo mismo que decía yo yo comparto estudios constantemente yo comparto lo que leo yo leo profundizo estudios me parecen interesantes me parece interesante lo comparto en mis redes sociales y qué es lo que pasa hoy día que si en LinkedIn tú ponés un link te castigan la publicación claro publican el primer comentario pero cuando yo programo 5 tengo que estar atento a los 5 que evidentemente programo porque me preocupo me desconecto de esta publicación exacto y tener que ahí a cada uno como de cuál era el link ponerlo a cada uno de los estudios pero me parece una pero cachai así van cambiando las cosas o sea ignoramos al algoritmo en pos del contenido ignorémoslo un poco y por ahí una persona que un un marketero chileno que es dueño de la agencia Jelly el hermano Chatlani una de las cosas que más recalca siempre su contenido es loco hay que entretener entretener es lo más importante el contenido tiene que entretener no puede hacer un comercial pegado a la televisión y montarlo en TikTok y esperar que tenga millones de reproducciones y que todo el mundo te compre la bebida porque no no va a pasar no va a pasar el tipo comparte mucho contenido de lo que están haciendo las marcas como había todo el contenido que mira si las marcas hicieran mucho contenido como lo hacen para el Super Bowl que se esfuerzan tanto de una vez al año para hacer una costumbre maravillosa si fuera eso chorreado todo el año y aprendido por un 1% de las marcas que ven eso y se admiran mira lo que hacen se harían cuenta que con muy pocos recursos hoy en día podían entretener a muchas personas hay gente que haciendo un par de chistes logra un público también no nos humilemos con lo que pasa en TikTok de ay mira una cuenta que con cero seguidores tiene un millón de reproducciones porque ya tenés un millón de reproducciones pero qué haces con eso cómo rentabilizáis también ese millón de reproducciones eso también es súper importante y por qué estás haciendo este contenido cuál es la intención cuál es el propósito de hacerlo uno entre comillas no entre comillas sino que ayudar a tu audiencia y segundo también porque tenés una intención de que esa persona se interese en lo que tú estás haciendo y diga este tipo sabe oye voy a tomar sus productos voy a tomar su contenido por eso yo siempre animo a los CEOs o a los dueños de empresa a tener un LinkedIn y tener un perfil personal también que apalanque a su marca eso es muy importante obviamente cuando empresa está bien posicionada porque hay gente que sí por supuesto si por ejemplo el fundador de Fruna abriera un LinkedIn no le iría muy bien no le iría muy bien no le iría muy bien es como yo le diría no lo abra no lo abra no lo hagas porque tenía un Instagram y lo cerró sí y se vendía como buena onda sí hasta que capital funable se llama ese todo muy funable hasta que se siguió una persona en su trabajo y ahí cerró el Instagram otra palabra si ahora si no nos banean si no nos banean el video ahora no me van a banear nunca si no recibo un strike por este podcast no soy inmune ay qué bueno se desvivió se desvivió se desvivió no pero es de verdad creo que fueron dos personas dos personas que fue muy duro ¿cachai? y el tipo fue muy poco empático se mostraba muy empático muy buena onda en las redes sociales y al gestionar esos problemas fue desastroso y obviamente eso le afectó a la marca y ella San Sebastián sí algo así pero el tipo antes de de toda esa gran polémica y todo lo que sucedió el tipo estaba haciendo un muy buen trabajo era muy bueno lo que hacía Fruna sí y sacaba sus poleras y uno le daba ganas de tener esa de hecho yo quería una polera sí hasta que ¿cómo se llama esa marca? esa marca de vino chileno que tiene como almohadas poleras Santa Ema Santa Elena creo que es Santa Elena Santa Elena loco voy a hacer un paréntesis Santa Elena el que lleva la cuenta de Santa Elena es el mismo de Capelle Pac 1010 la agencia 1010 así que los chicos hace rato están haciendo cosas no chora sí hacen buen trabajo sí han hecho pantuflas de Santa Elena han hecho estufas loco es increíble su tienda online es una maravilla yo lo encuentro increíble sí lo encuentro me saco el sombrero con esas cuentas eso es Lopra eso es Lopra siendo que creo que nunca en mi día compré una caja de vino de Santa Elena pero yo tampoco pero la marca eso es eso es y si ok y si ya entonces parto perfecto elegí escogí estoy generando mi contenido estoy generando un movimiento si quiero escalar ¿cómo lo hago para escalar? tengo quiero llegar porque ya hablamos del emprendedor ¿cómo partir? perfecto quiero escalar ¿cómo escalo? escalo estoy vendiendo 100 ¿sí? y puedo vender hasta 500 pero me mantengo porque hay veces que los emprendedores llegan a un techo de cristal y es como amigo ¿puedo ir a vender 500? pero estoy vendiendo 100 y subo un poquito y bajo y así estoy promedio 100 ¿cómo rompo con una estrategia esa barrera para llegar hasta lo que creo que todo emprendedor quiere su máxima capacidad productiva? yo le diría que partiera con una estrategia de medios pagados en digital en lo más barato y simple de hacer hoy en día es mucho más fácil que una persona sin todos los conocimientos que de un paid media que parece como paid media como nombre parece un tipo que entiende demasiado y básicamente el paid media para mí me suena como paid media como de sí, sí, sí bueno yo hoy en día uno de mis roles también es serlo pero si no tienes un paid media estratégico es muy difícil que tu marca escale entonces ojalá tener unas redes sociales consolidadas no ponerse a hacer ads apenas tenga 5 seguidores porque es una red que finalmente la van a ir a mirar y van a decir uy, esto no parece muy verdadero ahora con toda la polémica del Checa Azul que lo podéis comprar por 12 dólares al mes no sé hay un montón de cosas de variables la cantidad de posts que tiene el Checa Azul tiene un cargo uff, mucho creo que lo dije entremezclado antes pero lo importante ahí sería una buena campaña un buen conjunto un par de conjuntos de anuncios potentes campaña full enfocado en venta sobre todo si tengo un e-commerce full enfocado en venta o full enfocado en leads si en este caso es que quiero que contraten mi servicio o quiero que contraten no sé servicios B2B por ejemplo full eso y porque ahora las campañas están tan alineadas con la inteligencia artificial que ya no necesitaría hacer una campaña de súper embudo de primer reconocimiento de marca luego lamentable embudo luego o sea topos de funnel midos de funnel below de funnel bottomos de funnel no ya produce una campaña buena y preocúpate de que esos anuncios que tanto perseguiste para hacerlos bien porque ya entendiste tu público ya entendiste dónde ponerte ya saben qué redestar dale y hazte unos buenos copias unas buenas gráficas no tiene que ser todo necesariamente video hoy en día ya leímos que los reels sí son su majestad pero volvió a rompir el carrusel en Instagram volvió a rompir la gráfica estática en Instagram de hecho sí hoy día estuvimos discutiendo con mi equipo digital porque también hacemos campañas para clientes específicos y nos pegamos una discusión y fue como pero amigo no que hace un mes me estaban diciendo que reels los que vendían mayor me están diciendo un carrusel y me dijeron si el carrusel está compitiendo con reels en alcance orgánico y fue como ok ok por eso por eso por eso es que esa esa también esa creída del algoritmo hay que tenerla como ahí con cuidado porque en dos meses más no sabemos qué va a suceder entonces tenés que primero que nada diversificar ese contenido en los anuncios prueba con carruseles prueba con gráfica estática prueba con un video un buen video y un buen copy de enganche te va a servir un montón independiente que uno siempre diga la gente no lee igual la gente lee la gente lee cuando algo le interesa cuando algo es bueno ¿entiendes? no la gente no es que no lea es que no lee cosas que no le interesan exactamente no lee cosas fómez porque lo anda leyendo todos los días exactamente y lo buscan lo buscan los pelambres se los leen completo porque le interesa ¿cachai? tienes que ser interesante si no eres interesante evidentemente nadie te ha que leer es obvio sí y para mí ya o sea en medio de todo esto por favor la landing page que sea buena que sea atractiva que me termine de conquistar que yo pueda pagar que tenga un buen sistema de pago que un formulario no como el del diario financiero que no sé si lo hay visto para inscribirse que es un poco horrible perdón diario financiero si no estaba escuchando pero por favor me cuentas que no es horrible en el diario financiero el diario financiero no te permite leer una noticia si no está ni siquiera un premio nada no puede entrar ¿qué pasa con esto de lo oye existe el newsletter amigo diario financiero mándame las tres noticias más importantes del día por último déjame leerlas y conquístame así y conquístame y abajo ponme un botón sí o dame no sé tres gratis al día a la cuarta te suscribes para poder leer el diario financiero la quiero leer y dices suscríbete es horrible es horrible es un clickbait muy mal hecho porque por último si me dejaron leer el contenido después te compro es horrible eso buen formulario y una buena para pasarle a pago un buen e-commerce algo real por favor cuando las páginas cuando los sitios web se abren tu sitios web que no diga tenemos 20 años de experiencia sino que diga qué dolor le solucionas al cliente qué hago yo por ti eso es súper mega importante y y ya para para darle la guinda a la torta haz un buen servicio al cliente por favor preocúpate al cliente nadie te dice que respondáis las primeras dos horas pero demórate 24 horas y no más en responder algo sobre todo que es urgente hay negocios que han logrado dar vuelta a un mal cyber me refiero a un mal cyber en cuanto a despachos vendieron mucho pero despacharon mal con un tipo que fue empático y dijo perdone yo voy a atenderlo personalmente yo 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 traqué como un humilde como un humilde community sack morir eso ruso que paz descanse casa idea dios mío ese es un crack del servicio al cliente el familia es un crack del servicio al cliente yo no conocía yo no conocía su historia pero lo que yo conocí de él fue oye te dejo mi whatsapp oye yo te ayudo ese tipo la tenía clarísima para mí ese es uno de los mejores ejemplos de seguir y loco yo a mí me tocó cuando era un humilde community management manager perdón hace 10 años atrás donde yo todavía no aprendía a que no me cayera personal lo que me estaba diciendo el tipo cuando el tipo le estaba hablando la marca no a mí pero yo me acuerdo haber dado vuelta a mucha gente de oye si Sebastián gracias por entender voy a tener paciencia le llegaba su producto estaban felices es un trabajo de hormiga y de chino pero tenéis que hacerlo tenéis que trabajar en ese sentido y eso es por eso esta estrategia Miguel Ángel son un 360 que tiene que funcionar todo para que nada se caiga esto es igual que las relaciones sentimentales donde necesitáis que hayan unas cajitas que estén en equilibrio porque si una empieza a bajar demasiado y otra sube mucho hay una que se queda en desigrido y empieza a pedir oye no me estáis pescando y empieza a caerse el emprendimiento la empresa el negocio no sean como alguien que invirtió 10 millones en logística años antes de la pandemia y la pandemia lo hizo aún así como la calle sí sí falabela entonces no falabela sí 10 millones de dólares ¿me pueden decir dónde los metieron? ¿qué hicieron con esos 10 millones de dólares? pucha falabela 500 mil dólares ¿qué hicieron con eso? si la logística fue horrible igual falabela inventó uno de los slogans más recordados de la historia de la humanidad en Chile que fue pascua feliz para todos y lamentablemente parece que para todos no es tan feliz la pascua sí Iván con falabela creó el te cagabos mirándote no, no, no era así como ah no era otro era otro no era de otra forma falabela loco ¿cuándo hay que pensar que falabela está en esta situación? ¿cuándo eres chico? ¿qué? ¿qué falabela está en esta situación? no y después de que se transformó uno en un bestia fue una vez se compró al niño se está malando se transformó en un y no no lo hizo bien no lo hizo bien y Mercado Libre y Mercado Libre que para mí no lo hace también yo si tengo pequeñas diferencias de experiencia con Mercado Libre el tema de despacho se los pasó pero por pero por el sí se los pasó es lo que más me gusta Mercado Libre por lejos es lo que más me gusta Mercado Libre o sea mira yo he tenido mala experiencia de Mercado Libre y me retiene la idea de volver a comprar pero hay algo de que me motiva porque tengo esas como de te odio pero te amo es tu despacho es hermoso pero si tengo un problema en tu plataforma el día de la calle me voy a detener es horrible sí es horrible yo tuve un problema en la plataforma y al final tuve que solucionar con mi banco sí ese es el punto entonces yo tengo un problema con la compra Mercado Libre deshacerlo al Larry y le chupa un huevo pero el despacho es maravilloso entonces y se los dice alguien que por ejemplo se pidió su su esto no es broma su refrigerador en plena pandemia en el inicio de la pandemia y dije qué mierda hago está la pandemia está la cagada no se despachan tengo un problema y se compró un refrigerador a través de Mercado Libre la verdad es que me lo compré en Mademsa FEMSA pero tienen la plataforma en Mercado Libre claro sí 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 como muchas marcas y el refrigerador se demoró un mes y medio en llegar wow comprenderán que me lo compré porque me lo eché eso significa que literalmente estuve un mes y medio sin refrigerador en pandemia ¿sabes lo que significa eso no? entonces y Mercado Libre nunca me lo solucionó nunca me lo solucionó tuve no me siento orgulloso de esto tuve que tratar mal a medio mundo hasta que llegué con una ejecutiva de la marca y la levanté es que caer y fue tanto tan traumático que me llamó la jefa de atención al cliente me dijo cuéntame qué pasó y le conté dos días después teníamos en refrigerador lógico mes y medio mes y medio mes y medio sin refrigerador pero que sabes a lo que tuviste que llegar porque uno porque la mitad o sea yo diría que un breve porcentaje hace lo que hiciste tú enojarse a ese nivel muchos somos muchos chilenos somos muy quedados en ese sentido es que amigo fue un mes y medio sin refrigerador no si lo que pasa es que tu situación era muy 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 heavy pero hay gente era pandemia sin refrigerador con una hija chica entonces ahí lo que significa cocinarle a tu hija todos los días entonces que lo que hace cualquier papá mamá consciente cocina para varios días y congela porque no te da la vida trabajar y estudiar mi esposa trabajaba en salud así que no hay teletrabajo yo si tuve que teletrabajo entonces estaba con la niña en la casa teletrabajo no tenía refrigerador tenía que cocinar tenía que tratar de mantener entonces estaba estaba obviamente y cuando me dijeron no lo hemos mandado y fue como de ¿cómo? ha pasado un mes y medio no nos salió de nuestras bodegas y ahí ya fue como de me sentí como Irene y yo y mi segundo yo me hicieron el click y me transformé porque fue como un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde ¿no? ahí pa activado el Mr. Hyde lo menos que le dije es como eres la plata peor invertida de toda tu compañía ¿cachai? obviamente fue más pintoresco la forma en que eso le dije pero eres la plata peor invertida de toda la compañía no y aparte uno culpa a esos pobres amigos del call center pero finalmente la cosa ellos son la compañía ellos son la primera línea nada más por los que reciben todas las balas un saludo para todos los que trabajan en SAC porque son grandes perdónenme a todos los que he tratado mal pero aprovecho a pedir disculpas en este podcast aprovecho a pedir disculpas pero sé que son las políticas pero ¿para qué trabajan en esa empresa si tienen malas políticas? es como para mí PC Factory alguien ha tenido una buena experiencia en PC Factory yo nunca he comprado yo compré cuando PC Factory todavía no cambiaba este nuevo logotipo que tienen con el no compré no necesitas vivir no ahorratelo no te hagas esto no te hagas eso no necesitas pasar por eso es como cuando te dicen no te necesitas ser alcohólico pasar los consecuencias del alcoholismo exactamente no necesitas oye Miguel paso al dato cortito compré un compré un compu en Mac Online ya 6 horas se moró en llegar 6 horas o sea no sé qué pasó no sé si tuve mucha suerte pero 6 horas es muy poco tiempo ¿y si lo hubiera comprado en Faladera? si es que te llegue no lo sé yo no y mi mente estaba como ese meme hay que achar ese meme donde está esta chica mirando como para el lado y aparecen unos cálculos que empiezan a yo decía ¿será porque tienen una bodega en la dehesa y yo vivo en lo Arnechea en la Rayán será por eso? pero finalmente 6 horas es muy poco tiempo y menos de 6 horas estamos hablando de 5 horas 49 minutos o sea era una locura es que no es imposible no es imposible no es imposible y ahí volvemos al último tópico ya para ir cerrando el servicio al cliente o sea el servicio al cliente es tan penca en Chile yo tengo un podcast completo de servicio al cliente es tan penca que solo cuando cumples lo que promete ya te diferencia sí somos tan menús es tan baja la barrera que cuando cumples lo que prometes o sea si dice te aman a las 9 y llegas a las 9 a las 8.59 los tipos como de estoy impresionado y es como exacto es lo mínimo es lo mínimo es lo mínimo sí es lo mínimo si yo prometo algo cumplirlo pero uno uno presume de que no te van a cumplir esto es tan malo sí asumís que asumís que estás medio que todo que cuando te dan un poquito sobre eso entonces también es ahí si nos ponemos filosóficos también es un poco situación país cuando en este país como que dan un poquito más de lo que te debían dar es como loco que bien me atendieron y es como no te están atendiendo sí o sea lo que hemos viajado por Latinoamérica lo que hemos viajado por Latinoamérica nos damos cuenta de que somos el peor somos el peor país de Chile sí sí o sea somos el peor servicio cliente no te pasó cuando te bueno tú que has podido viajar yo lamentablemente no he podido ir mucho más bueno he ido con ir a Buenos Aires así que tampoco es como turístico pero por ejemplo yo iba a Buenos Aires y yo en Buenos Aires me di cuenta la tensión que tiene un garzón en un restaurante es diametralmente distinta es tu mejor amigo durante dos horas el tipo sí se sabe todo de memoria tú tenés 10 comensales y pedís 10 pizzas distintas el tipo no las anota se las sabe todas nada tú pediste mozarella tú pediste fugaz del tipo se las sabe no sé si te pasó cuando fuiste a un restaurante acá en en Santiago y te atendió un colombiano o un venezolano la diferencia que había yo las primeras veces fue como qué pasó por qué me atendieron tan bien y el único tipo que estaba haciendo era siendo cordial y atendiéndome como debería atender que me venden a una colombiana y me digo mi amor así te ves precioso es como toma mi tarjeta de grito toma mi tarjeta de grito toma mi dinero por favor toma mi bolera porque aquí estamos acostumbrados y es como de probate lo nuevo mierda ah 5 minutos y probándote la mierda polera y todavía no te decís qué estás esperando un beso esa es la diferencia mi amor te queda muy bien yo lo combinaría con esta ropa dame los dos y la otra es como de oye y tú querés que me quede bien como te estaré culiando exacto invítame una piscola primero qué sé yo salí tu bolola entonces esa es la realidad de hecho siempre digo quieren mejorar su atención al cliente y contraten extranjero entonces sí bueno ¿por qué también estamos viendo un alza en la atención en extranjero ahora que ya estamos en ese pic de alza por algo será por algo será y aparte empresas que en un minuto antes nunca hubiesen tenido extranjeros atendiendo haciendo servicio al cliente hoy día hoy día me llama mi banco y ya no hay chileno me llama mi banco y hay una chica en eso la gana un chico colombiano yo prefiero que me atenda en Chile en cualquier contexto un extranjero a un chileno hay gente que dice no si no me atiendo a un chileno no me atiendo al contrario si me atiendo a un chileno no me atiendo trae como un extranjero trae como un extranjero usted es chileno no salga acá salga acá algún venezolano usted amiga por favor ayúdeme sé que usted me quiere ayudar él no él no mira no vamos no vamos a meter a todo en un saco hay gente de Chile que atiende increíblemente bien pero hay que admitir que el servicio el sentido del servicio de ser servicial no no de servidumbre ser servicial está en el ADN del tipo del colombiano el venezolano el peruano el argentino o sea es otro lo que traen amigo como te atienden en Lima como te atienden en Lima tengo un viaje pendiente a Lima con mi mujer tenemos muchas ganas de ir amigo pero desde todo si vais a Lima y vais a la rosa náutica tómate un pisco sour nomás porque no vale la pena la comida aquí es como uno de los más buen dato ese buen dato ese y si querés probar un buen restaurante de Lima el verídico de Fidel te le doy ahí y me retiro lentamente perfecto así tal cual lo estoy anotándole en este minuto el verídico de Fidel después me dais las gracias después me dais las gracias no es para nada caro no es para nada caro pero 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 tú te das cuenta por ejemplo a lo que estás acostumbrado o sea nosotros yo fui por trabajo a un casino y compras y como te atiendes un casino en Chile versus un casino en Perú y es como de ahora entiendo por qué se quedan acá claro claro ahora entiendo todo son como epifanías cada vez que suceden ese tipo de cosa y uno mirá y dice son los niveles altos no 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 en los restaurantes más humildes en los locales más más normales te atendían mejor que en los restaurantes más high en Chile siempre hay excepciones estoy totalmente de acuerdo por supuesto hay servicios con excepciones y las excepciones se quedan a mí por ejemplo me encanta como atienden en D.I.B. y a Van Joseph que uno compra artículos electrónicos de musical y todo el tema y una vez me compré un micrófono de la valier a las 11 de la mañana a las 12 tenía la factura a las 5 de la tarde tenía el micrófono en mi casa en pandemia en pandemia maravilloso cuando alguien dijo aló 10 de 10 sí fui para allá es como hola vengo a dejar algo de D.I.M. Joseph y yo como D.I.B. ¿Qué? ese no es el que compré el micrófono pero si lo compré ahora en la mañana yo pensé que era broma de hecho yo pensé que me estaban cagando porque dicen no acá está el micrófono que usted compró y es como pero si lo compró hoy día sí pues y acá está pero hoy día como que no claro y así una hora pero hoy día como pero ahora mismo increíble increíble sí estamos tan poco acostumbrados a eso que al final pensamos que nos están cagando o que es mentira o que es una estafa ese es el tema también y por eso estamos muy propensos a cualquier cosa que nos propongan toda una pitanza toda una pitanza sumado a que hay sumado a que ya hay muchas estafas ahora no sé si ha llegado el famoso SMS el famoso que me tienen tú sabes cuántos mensajes de LinkedIn recibo al día entre multinivel que me van a hacer multimillonario y gente que me manda todo eso más lo de Instagram que me llenan de gente es como sé que estoy gordo amigo pero no le voy a comprar el balai entiéndalo no lo voy a hacer sé que estoy pasado pero no no lo voy a hacer no le voy a comprar este sitio el balai sí a mí me llegan ofrecimientos para llevar campaña y te mandan una carpetita y esa carpetita tiene un archivo adentro que si le haces doble clic que por suerte yo tengo Mac entonces son puros exe no funciona no funcionó en mi compu pero mucha gente lo tiene que haber abierto y eso te hace phishing y te roba básicamente datos y cosas así lo que hablábamos de la camarita ahí al principio cuando estábamos fuera de de gracia igual te lo roba LinkedIn de forma directa pero pero bueno es una multinacional pero por lo menos sentí que te están robando de una manera más legal pero por lo último yo di permiso yo puse a aceptar la condición exacto acepté las condiciones acepté las condiciones Seba oye gracias por esta conversa se nos ha pasado el tiempo volando espero le haya gustado a la gente este capítulo yo lo pasé súper bien así que si alguien le gustó este capítulo compártalo dele me gusta deje comentarios deje preguntas si alguien te quiere contactar Seba decir oye quiero que me ayude que me haga una consultoría ¿dónde te puede encontrar la gente? me encuentro en LinkedIn como Seba Marín y en www.sebamarin.com perfecto entonces ahí le pueden hacer todas las preguntas y si le dicen que van de parte Miguel Ángel les van a hacer un descuento le vamos a hacer no le vamos a hacer otro planeta si yo escuché te escuché el negocio de otro planeta ahí le van a hacer un descuento le van a hacer un cariñito ¿sí? vale así que eso comparta por favor este capítulo si siente que algo le sirvió si algo le gustó si usted cree que a un amigo emprendedor que está partiendo le sirve escuchar algo de acá mándenselo si usted tiene un amigo que dicen no yo tengo un negocio y le voy a vender a todo mándenle este capítulo por favor hágame el favor antes de que se mande una caga de mandarle este capítulo para que le peguemos un guate desde antes para que le digamos amigo enchúfate así que gracias por estar conectado en este capítulo de negocio de otro planeta Seba gracias por estar acá muchas gracias a ti lo pasé muy bien muchas muchas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo de negocio de otro planeta recuerden que probablemente estamos en diciembre ya no sé si estamos en navidad o no feliz año navidad feliz año nuevo está cayendo nieve afuera eso nos vemos chao chao y vamos con el cierre tengo que bloquear micrófono y vamos con el cierre y vamos con el cierre y vamos con el cierre y vamos con el cierre